En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cinco Reyes Hacen la Guerra a Gabaón En cierta ocasión, Adoní Zedek, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai, y la había consagrado al anatema, haciendo con Ai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel, y que vivían entre los israelitas. Ante la noticia, se atemorizó sobremanera porque Gabaón era una ciudad grande, tanto como cualquier ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Entonces, Adoní Zedek, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oán, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Lakís, y a Debir, rey de Eglón, Venid en mi auxilio, para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y con los israelitas. Los cinco reyes amorreos se juntaron y subieron con todas sus tropas. Eran el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Lakís, y el rey de Eglón. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué, El campamento de Gilgal, no dejes solos a tus siervos, sube a prisa donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes. Entonces el Señor dijo a Josué, No le temas, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué cayó sobre ellos de improvisto tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. El Socorro de lo Alto El Señor los desbarató ante Israel, que les causó una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet-Horón, y los fue destrozando hasta Aseca y hasta Mequeda. Y mientras huían ante Israel por la bajada de Bet-Horón, el Señor lanzó del cielo sobre ellos hasta Aseca un gran predrisco que acabó con ellos, y fueron más los que murieron por el predrisco que los que mataron los israelitas a filo de espada. Entonces el día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, habló Josué al Señor en presencia de Israel. Dijo, Detente sol en Gabaón, y tú luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Como bien se sabe, esto está escrito en el Libro del Justo. El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera el Señor a la voz de un hombre. Es que el Señor combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Aquellos cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Se dio aviso a Josué de que los cinco reyes habían sido descubiertos, que estaban escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió, Rodad unas piedras grandes a la boca de la cueva, y poned junto a ella hombres que la guarden. Y vosotros no os quedéis quietos, perseguid a vuestros enemigos, cortarles la retirada, y no les dejéis entrar en sus ciudades, porque el Señor, vuestro Dios, los ha puesto en vuestras manos. Josué y los israelitas terminaron de causarles una grandísima derrota, hasta acabar con ellos. Pero algunos supervivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento junto a Josué, a Maquedá, y no hubo quien ladrara contra los israelitas. Dijo entonces Josué, Abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a esos cinco reyes. Así lo hicieron. Le sacaron de la cueva a los cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Lakís y al rey de Eglón. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que le habían acompañado, Acercaos y poned vuestros pies sobre la nuca de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre la nuca de ellos. No tengáis miedo, les dijo Josué, ni os acobardéis. Sed valientes y decididos, porque así hará el Señor con todos los enemigos con quienes tenéis que combatir. Acto seguido, Josué los hirió de muerte y los hizo colgar de cinco árboles, de los que quedaron suspendidos hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en que se habían escondido. Después taparon la boca de la cueva con unas piedras enormes que todavía hoy pueden verse. Conquista de las ciudades meridionales de Canaán El mismo día, Josué tomó Maquedá y la pasó a filo de espada a ella y a su rey. Los consagró al anatema con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie. Hizo con el rey de Maquedá como había hecho con el rey de Jericó. Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Maquedá a Libná y la atacó. Y el Señor la entregó también con su rey en manos de Israel que le pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó en ella ni uno solo con vida. Hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Libná a Lakís. La asedió y atacó. El Señor entregó a Lakís en manos de Israel que la tomó al segundo día y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella. Lo mismo que había hecho con Libná. Entonces Orán, el rey de Geser, subió en ayuda de Lakís. Pero Josué le derrotó a él y a su pueblo hasta no quedar ni un superviviente. Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Lakís a Eglón. La asediaron y atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Consagró al anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Lakís. Josué, al mando de todos los israelitas, subió de Eglón a Hebrón y la atacaron. La tomaron y la pasaron a cuchillo, junto con su rey y todos sus ciudades. Y todos los seres vivos que había en ella no dejó ni un superviviente igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema así como a todos los seres vivos que había en ella. Entonces Josué, al mando de todos los israelitas, se volvió contra Debir y la atacó. Se apoderó de ella, de su rey y de todas sus ciudades. La pasaron a filo de espada y consagraron al anatema a todos los seres vivos que había en ella, sin dejar uno solo con vida. Hizo con Debir y su rey lo mismo que había hecho con Hebrón, igual que había actuado con Libná y con su rey. Recapitulación de las conquistas del sur. Así conquistó Josué todo el país, la montaña, el Negev, la tierra baja y las laderas, con todos sus reyes. No dejó ni un superviviente. Consagró a todos los seres vivos al anatema como el Señor, Dios de Israel, le había ordenado. Josué conquistó desde Cades, Barnea hasta Gaza y toda la región de Gosen hasta el Gabaón. Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios de una sola vez porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel. Después Josué con todo Israel regresó al campamento de Gilgal. Coalición de los reyes del norte Cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo esto, mandó aviso a Jobab, rey de Merón, al rey de Simrón, al rey de Aqsaf y a los reyes de la parte norte de la montaña, del valle al sur de Kineret, de la Tierra Baja y de las lomas de Dor al occidente. Los cananeos estaban instalados al oriente y a occidente, los amorreos, jivitas, pericitas y jebuceos en la montaña, los hititas en las faldas de Hermón, en el país de Mizpah. Partieron, pues, con todas sus tropas, una muchedumbre innumerable como la arena de la playa y con gran número de caballos y carros. Victoria de Merón Todos estos reyes coaligados acamparon a su llegada junto a las aguas de Merón para luchar contra Israel. El Señor dijo entonces a Josué, No les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los haré caer a todos ellos muertos ante Israel. Tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Josué, con toda su gente de armas, los alcanzó de improvisto junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. El Señor los entregó en manos de Israel que los batió y persiguió por occidente hasta Sidón, la Grande y hasta Misrefot y por oriente hasta el valle de Mispe. Los batió hasta que no quedó ni uno vivo. Josué los trató como le había dicho el Señor. Desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Toma de Hazor y de otras ciudades del norte Por entonces Josué se volvió, tomó Hazor y mató a su rey a espada. Hazor era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todo ser vivo que había en ella, dando cumplimiento al anatema. No quedó alma con vida y Hazor fue entregada a las llamas. Josué se apoderó de todas las ciudades con sus respectivos reyes y las pasó a cuchillo. De este modo cumplió en ellos el anatema según le había mandado Moisés siervo del Señor. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades emplazadas sobre sus montículos con la única excepción de Hazor que fue incendiada por Josué. El botín de estas ciudades incluso el ganado se lo repartieron los israelitas pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. No dejaron ninguno con vida. El mandato de Moisés ejecutado por Josué Josué ejecutó todo conforme a lo que Moisés le había mandado por orden del Señor. No descuidó una sola palabra de lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así pues, Josué se apoderó de todo el país, de la montaña, de todo el Negev, y de todo el país de Gosén, de la tierra baja, de la áraba, de la montaña de Israel y de sus estribaciones. Desde el monte Pelado, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, apresó a todos sus reyes y los ajustició. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto de los jiditas que vivían en Gabaón. De todas se apoderó por la fuerza, porque el Señor era quien endurecía su corazón para que combatieran a Israel y fueran así consagradas al anatema, sin remisión y exterminadas, como había mandado el Señor a Moisés. Exterminio de de los Anakitas. Por entonces fue Josué y exterminó a los Anakitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al anatema con sus ciudades. No quedó un solo Anakita en el país de los israelitas, solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra tal como el Señor le había dicho a Moisés y se la dio en herencia a Israel según los lotes asignados a cada tribu. Y acabada la guerra, el país quedó en paz. Los reyes vencidos al este del Jordán. Estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania, al oriente, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la áraba oriental, Sijón, rey de los amorreos, que residía en Jezbón y dominaba desde Arroer, situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Galat, hasta el torrente Jabok, que sirve de frontera con los Amonitas y el oriente de la Arabá hasta el mar de Genesaret, por una parte y hasta el mar de la Arabá o mar de la sal por otra, en dirección a Bet Yesimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisgá. Y oh, rey de Bazán, un residuo de los refahitas, que residían en Astarot y en Edreí, y dominaba en la montaña del Hermón y Salca, y en todo el Bazán, hasta la frontera de los jesuritas y los macatitas, en la mitad de Galat, hasta la frontera de Sijón, rey de Jezbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas lo habían vencido, y Moisés, siervo del Señor, había dado el territorio en propiedad a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés. Los reyes vencidos al oeste del Jordán. Estos son los reyes del país vencidos por Josué y los israelitas del lado occidental del Jordán, desde Bal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia el Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según sus suertes, en la montaña, en la tierra baja, en la árabá, en las estribaciones, en el desierto, en el Negev, hititas, amorreos, cananeos, pericitas, jibitas y jebuceos. El rey de Jericó, uno. El rey de Hai, que está junto a Betel, uno. El rey de Jerusalén, uno. El rey de Hebrón, uno. El rey de Yarmut, uno. El rey de Laquís, uno. El rey de Eglón, uno. El rey de Geser, uno. El rey de Debir, uno. El rey de Geder, uno. El rey de Jormá, uno. El rey de Arad, uno. El rey de Libna, uno. El rey de Adulán, uno. El rey de Maquedá, uno. El rey de Betel, uno. El rey de Tapuaj, uno. El rey de Jefer, uno. El rey de Afec, uno. El rey de Sarón, uno. El rey de Merón, uno. El rey de Hazor, uno. El rey de Simrón Merón, uno. El rey de Aqzaf, uno. El rey de Tanak, uno. El rey de Megiddo, uno. El rey de Cadés, uno. El rey de Yogneán, en el Carmelo, uno. El rey de Dor, en la región de Dor, uno. El rey de Goín, en Galilea, uno. El rey de Tirzá, uno. Total de reyes, treinta y uno.